Hola amigos de San Vicente, un gusto para nosotros estar hoy día nuevamente acá en una nueva jornada de análisis. Hoy día el análisis lo vamos a empezar con una reflexión. En múltiples oportunidades hemos analizado nuestro pueblo, nuestra ciudad, con el diferente qué hacer. Y dentro de esas cosas vemos que tenemos muchas ventajas de vivir en este San Vicente, pero también tenemos desventajas. Hay cosas que no nos llegan, que para poder tener acceso tenemos que viajar a la capital o a Rancagua, para tener acceso a lo mejor a la nueva información, a capacitaciones. No siempre nos llegan las últimas tendencias acá. Hoy día tenemos un privilegio de contar con dos invitados que nos traen algo de estas nuevas tendencias. Hoy día vamos a aprender un poco más y vamos a tener también la posibilidad de saber cómo tenemos acceso a esta información que hoy día nos traen. Hoy día vamos a hablar, a lo mejor muchos profesores me van a entender, muchas personas de la empresa, pero es un tema que nos afecta a todos. Nos afecta como padres, nos afecta en la educación de los niños, en el desarrollo personal de cada uno. Y eso es la programación neurolingüística. Y con este motivo es que tenemos hoy día a don Daniel Pastel, que es programador neurolingüístico. Un gusto Daniel de tenerlo acá. Lo mismo digo, un placer. Y junto con Daniel tenemos también a Cristian Vargas, que también nos va a comentar un poco acerca de, digamos, este tema. Lo primero que, la primera pregunta que cabe acá en este panel es, ¿qué es la programación neurolingüística? ¿Cómo la conocemos? Bueno, básicamente es una tecnología creada a fines de los años 70 por dos, un matemático y un lingüista, Richard Bandler y John Grinder. Y la idea de ello es, era modelar los mejores estados. ¿Cómo hacer que una persona que no tenía ciertas capacidades para hacer ciertas cosas, o que pensaba que no podía hacerlas, podía lograrlo? Y ellos desarrollaron esta tecnología modelando a los mejores de su época en diferentes campos, como Milton Erikson en hipnosis, Virginia Satir en terapia de familia y Chris Berg como terapia gestal. Ellos descubrieron que todos los seres humanos tenemos accesos distintos para la percepción de lo que llamamos realidad. Hay una gran cantidad, el 50% de los seres humanos somos visuales, el 10% somos auditivos y el 40% somos kinestésicos. Eso quiere decir que nuestra forma de percibir el mundo es a través de diferentes sentidos. Los más visuales comprenden bien lo que se les muestra, los kinestésicos donde ellos pueden trabajar, donde ellos pueden experimentar y los auditivos a través del oído. Entonces, muchas veces no es problema del receptor, sino es del emisor. Si sabe cómo tiene que tocar a esa persona, sabe realmente qué es lo que debe hacer. A los auditivos, a los visuales, para los kinestésicos. Y en el fondo la tecnología es un ejemplo simple. Esto es programación neurolingüística. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar. Una persona que tiene miedo a volar describe cuáles son las cosas que le atemorizan. O el ruido, o cuando el avión va a despegar, en fin. Entonces, se le pregunta a una persona, por ejemplo, ¿dónde tú te sientes cómodo? ¿Te sientes cómodo en la casa, mirando, no sé, por una puesta de sol en el mar? Y la persona describe, yo me siento muy bien, o veo estas cosas y recuerdo y me siento así cuando estoy en la casa, cuando estoy en el mar, en fin. ¿Qué es lo que hace la programación neurolingüística? Toma todos los elementos que esta persona lo hacen sentir bien en un lugar y los traspasa a la parte o a la percepción donde tiene miedo, miedos. De esta manera, alteramos la percepción del miedo, ocupando elementos que él ya tiene dentro. Y esas son técnicas, eso se realiza con ciertas técnicas. ¿Cómo hacemos que esa persona pueda ver de diferente manera a lo que antes le provocaba miedo? Bueno, sin duda, Cristian, este tema, como yo les decía al principio, es un tema que a todos y a todas nos beneficia. Cada uno vamos a encontrar algo que nos va a servir, ¿verdad? De la programación neurolingüística. ¿Para qué podrías tú explicarle a la gente, nos sirve específicamente a la población de San Vicente, aparte de vencer temores, nos sirve esta programación neurolingüística? Dentro de lo que mi profesión como prevencionista de riesgo, yo le explico a la gente que los accidentes ocurren por tres cosas. Porque uno no sabe, no quiere o no puede. Entonces, ¿a qué va al fin todo esto, la desencadenación de un accidente, o cómo se desencadena un accidente? Es que cuando uno tiene que tomar una decisión para poder hacerlo o no hacerlo. O sea, vamos a hablar de los factores personales. Y todos los factores personales tienen que ver con el miedo. Entonces, como hay una percepción del miedo, en este caso las personas se sienten incapaces de hacerlo. O sea, tienen miedo. ¿Por qué ocurren la gran mayoría, como les decía, de los accidentes? Es porque las personas o tienen miedo a lo nuevo o porque me mandaron a hacer algo que yo jamás había hecho. Entonces, como yo no tengo la capacidad de hacerlo, o me siento incapaz de hacerlo, por eso cometo errores. Entonces, la programación neurolingüística puede ayudarle a un niño, cuando se está en su etapa infantil creciendo, donde él se tiene que empezar a repetir y a crearle a la mente que ella entienda que yo la gobierno y no ella a mí. Entonces, el niño dice, soy capaz de hacerlo, soy capaz de hacerlo, y lo hace. Entonces, va superando esos miedos. Las personas, por ejemplo, que tienen fobias, que tienen deseos de progresar, deseos de salir adelante, entonces, ellos al final lo que van a hacer es decir, lo puedo lograr, lo puedo hacer, pero, como decía, nos tenemos que modelar. ¿Y con qué nos tenemos que modelar? Con personas que ya lo han hecho, para poder lograr esos objetivos. Daniel, cuando usted nos hablaba del tema que nosotros tenemos diferentes formas de aprender, a lo mejor uno aprende escuchando, otro a través de los estímulos visuales, otro a través de los movimientos. Que de alguna manera, en esta reforma educativa, se incorporó con todo el aprendizaje constructivo, donde el niño ya no es pasivo y recibe solo la información del educador, sino que es un actor de su aprendizaje. Pero, ¿cómo los papás, por ejemplo, pueden descubrir cuál es la habilidad que tiene el niño para aprender? Bueno, básicamente es, a ver, un poco, un tips. Las personas visuales siempre hacemos esto. Nos vamos hacia adelante cuando estamos escuchando lo que nos interesa. La persona auditiva generalmente gira un poco su cabeza y hace este simple movimiento. Los kinestésicos siempre hacen esto. Son los que se sientan atrás, generalmente en la sala, los que se sonrojan con facilidad, los que toman una actitud, digamos, el cuerpo distinto. Esos son para identificarlos, más o menos. Pero el tema es que, por ejemplo, los niños que son muy dados a trabajar con sus manos, que les va bien en las artes plásticas, que son buenos para construir, estos niños son altamente kinestésicos. Siempre están involucrados en hacer. Por ejemplo, si las matemáticas se pudieran enseñar con volúmenes, les iría muy bien. Les iría muy bien. Lo mismo los auditivos. A veces hay profesores que son visuales y les enseñan a todos los niños y entonces los visuales entienden perfecto. Los auditivos, más o menos, y los kinestésicos quedan de lado. Pero no es porque ellos no sean capaces. Es porque están recibiendo la información en un sentido que ellos no dominan. Entonces, las clases deberían ser con más elementos, quizás más visuales, hacer que los niños perciban, que se involucren en, como estábamos hablando, en el aprendizaje, que toquen, que muevan, que ya no sea tan rígido. Y creo que si ese es el camino, yo creo que está bien. O sea, va a haber un cambio en ese aspecto. Pero lo interesante de eso es que, como dijo Picasso, todos los niños nacen genios. El tema es qué pasa a través del tiempo que algunos niños se van perdiendo. Entonces, da la impresión, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de la PNL, que los creativos se quedan fuera del sistema cuando son muy creativos. Porque, en realidad, no tienen espacio para el desarrollo. Entonces, podríamos tener pintores, escultores, artistas, qué sé yo, no sé, pues, actores. En fin, es como recordar un poco. Hay un especialista en creatividad que se llama Ken Robinson, y él describe, en su libro que está escribiendo Epifanía, que conoció a una coreógrafa muy famosa en Londres, Gillian Lee. Y Gillian Lee era una mujer que había desarrollado junto a Christopher Lloyd Webber las, ¿cómo se llama?, las famosas obras como Gatos, Jesucristo, Superestrella, de ese tipo de... En ese tiempo trabajaba ella. Y ella le contaba su historia y le decía que en los años 30 y algo, ella iba al colegio y a su mamá la mandaron llamar en esa época, al colegio, para decirle al profesor de explicarle que a su hija algo tenía, algún problema tenía, que no encajaba. Nunca estaba atenta, siempre estaba dispersa, en fin. Entonces, dice que la mamá, evidentemente, la llevó al médico en esa época y el médico, después que la evaluó, le dijo, no le encuentro nada. Le dijo, dejemos a la niña aquí y tú... Se llevó a la mamá para conversar con ella aparte. Entonces, antes de salir, le da volumen a la radio, el profesor para dejar con un poco de música a la niña, y va saliendo y de repente se da vuelta y ve a la niña que está bailando. Entonces, trae a la mamá y le dice, no, tu hija es una bailarina, increíble en una academia de baile. Y dice, cuando ella escuchó esto y su mamá acepta el consejo del médico y la lleva a una academia de baile, dice, todo el mundo para mí cambió, porque yo estaba con personas igual que yo que necesitaban moverse para pensar. Entonces, Ken Robinson dice, si viviera en esta época, tengan por seguro que tal vez el genio se hubiese acabado, porque era una persona con déficit atencional. Entonces, es ahí donde nosotros queremos llevar esto un poco más profundo, para dar una oportunidad, una opción mejor para los niños, en el caso de la educación, para que los padres no se desesperen. Por ejemplo, si la profesora lo llama y le dice, tu hijo está mal en matemática, y la madre le pregunta, pero ya hay otro ramos que le vaya a ver, no, en arte le va a ir espectacular. Si la mamá llega a la casa y le dice al esposo, oye, tenemos que ponerle un profesor de matemática al niño, porque le va muy mal, no entendió el mensaje. Tengo que ponerle un profesor de arte. Y a través del arte aprende las matemáticas. Sí, porque el niño es un artista, es un artista, pero eso queda de lado. No, esto es lo importante. Entonces, el tema es que somos seres, todos los niños cuando nacen son altamente creativos. Si colocas a un niño, por ejemplo, de 3, 4 años, con un niño que hable otro idioma, es por seguro que va a aprender a hablar el idioma. ¿Por qué? Porque se habla, se repite, escucha, repite. Pero si me enseñan el inglés con una fórmula matemática, donde du es más, el auxiliar y más esto, es una confusión. Son elementos, estos son elementos. Y Cristian, también un poco como para motivar al resto de la gente que hoy día nos acompaña, ¿cómo es que un prevencionista de riesgo se interesa en este tema, de la programación neurolingüística? Bueno, como te decía, todo va en el ser, en la persona. Y con Daniel nos conocimos más que todo en la persona. Y nos interesamos en el tema y creamos un grupo, que se llama el Grupo Momentum Chile. Y este grupo abarca, como te explicábamos, el Grupo Momentum, su nombre en sí es Momentum, no Momento, sino Momentum. Y el Momentum es el momento en que, o es cuando un cuerpo transmite energía a otro cuerpo y le da un impulso para generar energía. Es como el péndulo, que va girando, ¿cierto? Una bolita le da movimiento a la última, pero a través de una transmisión de energía. Entonces, nosotros, ¿por qué creamos el grupo? Porque le queremos dar un impulso a la vida de la gente. Ese es el eslogan de nuestro grupo. Y por qué me interesé en sí, fue para poder ayudar a la gente a poder cambiar esa percepción. Porque yo también lo necesitaba. Yo necesitaba cambiar la percepción de decir, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, lo que yo me planteo, lo que yo haga, todo, todo, solo depende de mí. Todo depende de mí, de mi capacidad. Entonces, como yo trabajo con las personas, porque la prevención de riesgo es cuidar a las personas. Y cómo se cuidan, también a través de los factores psicosociales. Entonces, si yo estoy estresado, puede ser porque tengo un campo laboral pesado, o tengo un ambiente hostil, que muchas veces se ve, ¿por qué? Porque el jefe me trae el problema de la casa. ¿Y con qué se les quita primero? Con el primero que se les cruza. Y si soy yo, después, ¿cómo llego yo a mi casa? ¿Cómo llego a transmitir eso a mi casa? Entonces, desde el factor personal o psicosocial, la programación neurolingüística es una buena herramienta para lograr hacer un cambio en las personas. ¿Por qué? Porque yo mi problema, ¿cómo lo puedo dejar en la casa? Si yo me programo, digo, ya. Dejo todo de lado para poder yo llegar a mi casa y estar tranquilo y disfrutar con mi familia. ¿Por qué? Porque mi trabajo no me afecta en mi diario vivir. Y con mis cercanos, que muchas veces pasaba que llegó el papá. Llegó el papá. ¿Pero por qué llegó el papá enojado? ¿Por qué? Porque le fue mal en el trabajo, porque tuvo un mal día, porque el jefe le dijo esto, porque va manejando y se le cruza un peatón impertinente y empieza. Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda a quedarnos en el lado pasivo, no pasivo de quedarme quieto, sino en el lado de la tranquilidad. De poder neutralizar aquellos momentos que me causan estrés o que me causan enojo. Entonces, todo eso se puede lograr a través de la programación y por eso me interesó y poder transmitirle a las personas todas estas cosas que yo he aprendido y he experimentado. ¿Y dónde funciona Momentum? ¿Cómo funciona? Cuéntenos un poco más acerca de eso. El grupo Momentum funciona acá en la Villa Santa Paula. Ahí tenemos nuestra oficina donde queremos acercarnos a la comunidad y cómo lo hemos hecho. Hemos ido, por ejemplo, tocando puertas, hemos llegado a la Municipalidad de San Vicente, le hemos dado una capacitación en cuanto al estrés a los trabajadores y le pudimos dar como tips, como dicen, para poder sacarse el estrés. Hemos ido a Pichidegua, donde ellos dicen, los jefes deberían estar aquí, porque ellos son los que nos estresan a nosotros. Entonces, siempre mandan a los trabajadores. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Queremos lograr que todas estas personas logren identificar cuáles son sus problemas. Por ejemplo, hay problemas que radican desde que uno es niño, que adolescente, porque son etapas que lo marcan. Pero muchas veces uno queda así como, no, no me afecta. En estos momentos, entonces, no me voy a, o lo voy a dar por superado. Pero llega un momento de la vida que cuando uno se ve enfrentado a un problema, al final, la persona se da cuenta que eso no lo superó del todo. Entonces, nosotros le ayudamos a través de la programación a poder superar esos problemas. Y dentro de lo que ustedes han trabajado, ¿qué es lo que han percibido, digamos, acá en nuestra comuna en relación a las mayores problemáticas? La mayor problemática hoy día que uno puede observar está dado en el autoestima. Nuestra autoestima, nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos. Todo en el fondo se basa en este problema. Y cuando nosotros vamos atrás, por ejemplo, los primeros siete años de un niño son fundamentales. ¿Por qué? Porque el niño generalmente está en un estado distinto al adulto. O sea, nosotros estamos, los niños están en un estado hipnogógico, hipnótico, donde el pensamiento crítico de ellos no actúa. El razonamiento no. Si le dice a un niño tú eres desordenado, tú eres desordenado, o eres mentiroso, o eres torpe, o eres esto, o eres lo otro, tú estás rotulando a esa persona. Y entonces esa persona va a guardar esta información a nivel inconsciente, desde el punto de la PNL, y esa programación queda guardadita. La persona crece. Pero va a depender mucho de los estados emocionales en que ese niño se encuentre. Es cómo eso se potencia adentro y cómo va a afectar la vida de esta persona adulta, a los 30, a los 40, por ejemplo, de no sentir seguridad en lo que hace, de que siempre haya algo que no está bien en él, o de un padre que fue muy perfeccionista y que siempre le exigía y él siempre tiene esa voz de él o una sensación dentro de su cuerpo que no lo está haciendo bien. Esto nace desde esta época, entonces, desde la época infantil, entonces los niños tienen que recibir mucha influencia positiva porque lo que más un niño escucha es no hagas esto, no hagas aquello, no se hace esto, no tires eso. Siempre es así, una información negativa. Entonces tenemos que aprender a programar y eso recae ahora en las manos de los padres, de los que estamos enseñando a estos niños porque estos niños van a crecer y lo que una persona hace es que va desarrollando lo que se conoce como un mapa. ¿Quiénes nos dan este mapa? Nuestros padres. Las primeras creencias, los primeros valores nacen de ellos. Nuestros amigos, los profesores y después de eso nosotros llegamos a un punto donde tenemos un mapa y un filtro con los cuales vemos el mundo. Pero este mapa no es el territorio. Solamente nos muestra la superficie lisa, pero ver las montañas o experimentar las montañas necesitamos incorporar otros elementos. Y en este proceso es cuando a veces nosotros nos falta completar y a veces por eso tenemos algunas, no sé, unas faltas de autoestima, faltas de confianza, miedos y analizando esto cuando empiezan y cómo se cambian porque una persona no sabe que se pueden cambiar rápidamente. ¿Cómo están programados los sectores o los grupos a los cuales ustedes están dirigiendo esta actividad? Nosotros estamos invitando a todas las personas, lo estamos ofreciendo, yo soy prácticamente el encargado de relaciones públicas del grupo. Ya. donde voy toco las puertas de los lugares donde me conocen y le ofrezco el servicio y le explico que nosotros estamos funcionando para poder con un grupo de personas porque estamos tratando de organizar todo esto de manera profesional a través de una fundación que la estamos pronto ya a sacar para poder abarcar como decía a todas las personas. tenemos psicopedagogos que están interesados en trabajar con nosotros, psicólogos, ¿cuánto se llama? kinesiólogos y todos nos preocupamos del ser como les decía porque hemos visto que dentro de la falencia que ocurre viene una falencia del hogar porque por ejemplo nosotros para poder estar bien emocionalmente debemos también estar bien físicamente entonces nosotros estamos transmitiendo también que mucho ocurre de nuestros problemas por nuestra alimentación en qué consiste la alimentación que uno tiene entonces muchas veces démosle el cereal más el yogur y ese es el desayuno del niño ¿qué contiene ese cereal? azúcar ¿qué contiene ese yogur? más azúcar entonces ¿de qué lo estamos alimentando? del azúcar es cierto el azúcar el metabolismo se descompone rápidamente le da energía al niño entonces ¿por qué es tan hiperactivo? ¿o por qué tiene tanta energía? ¿por qué? porque ocurre de que los niños actualmente están teniendo la vida más rápida y los adultos buscamos la forma de hacerlo más fácil ¿por qué? porque para mí es más fácil vaciar el cereal vaciar el yogur comer y nos vamos al colegio pero si yo le preparo un desayuno sano con huevos con frutos secos o fruta de la estación me requiere más tiempo también entonces ¿qué busco? busco lo más fácil entonces vemos que eso afecta también el cerebro de las personas porque necesitamos un combustible para el cerebro para que él funcione bien no sé si has escuchado hablar por ejemplo del omega 3 el omega 3 es un aceite esencial que lo podemos encontrar en distintas cosas lo podemos encontrar en las nueces en las almendras en la linaza lo podemos encontrar en distintas verduras o también lo podemos encontrar en los pescados en los mariscos ¿cierto? entonces nos damos cuenta de si hacemos un chequeo en nuestra despensa ¿qué de esas cosas tenemos? y qué cosas de esas le gustan a nuestros hijos entonces como a nosotros es más fácil y más rápido hacer lo otro después nos preguntamos y cuestionamos ¿por qué el niño no actúa o no obedece las órdenes que yo le estoy dando? entonces por eso nosotros queremos llegar y concientizar a la gente de la buena alimentación y en un sector como hablábamos al principio como San Vicente en la cual si lo comparamos por ejemplo con la vida que se vive en la capital o en las ciudades más grandes de la región vemos que digamos este es un lugar que tiene menos a gente estresante ¿ya? en el transporte en muchas cosas es mucho más relajada entonces ¿cómo es la percepción y el interés de la población frente a este tema? yo creo que pueden haber factores que gatillan lo que pasa es que el estrés es una capacidad que fue instalada en el cerebro con los primeros humanos digámoslo así donde el cerebro ¿qué es lo que hace? se identifica las amenazas veía un dinosaurio un tigre dientes de sable y el mensaje era protégete corre o ataca así es como funciona el tema es que hoy día las amenazas no son iguales pero el cerebro las interpreta de la misma manera si tienes algún problema por ejemplo en el trabajo con alguien que te está digamos que podría sacarte de tu centro el cerebro interpreta esto como un ataque es como una percepción es una percepción de eso pero el cerebro reacciona como tal vez si la estuviera persiguiendo el viento de sable entonces esa es la problemática por ejemplo el vivir aquí en San Vicente es vivir en el paraíso porque no es más que tú vayas a Santiago y camines o entres al metro y te das cuenta de la expresión de la gente que va en el metro tanto la que va en la mañana como la que viene de vuelta gente que está cabizbaja observando quizás hacia afuera donde está todo oscuro pero la gente está perdiendo sensibilidad pierde sensibilidad pierde la capacidad de ser ella misma ser de olvidarse de que lo que somos entonces el tema vivir en San Vicente cada persona que vive en San Vicente debería empezar a dar gracias por estar en este lugar y no en una ciudad más grande donde todavía podemos tener tranquilidad donde no hay mucha presión digamos por vehículos y cosas así y donde podemos disfrutar de lo verde todavía podemos mirar así ya o caminar no sé o tomar cierto rumbo y vemos todavía mucho verde eso al cerebro es espectacular para el cerebro si un niño camina o una persona adulta camina por sendero donde hay mucho verde el cerebro entra en ondas más lentas o en estados alfas que se conocen después de pasear un tiempo por ahí observando la naturaleza tu cerebro es como si se regenerara entra en un estado de calma y eso te permite cargar tu cuerpo de energía entonces hay cosas por ejemplo que vemos que pueden estresar a la gente la falta de trabajo el cumplir con las obligaciones el tener que trabajar y de repente ver que las cosas no te alcanzan para cubrir todos los gastos y es ahí donde tienes que tener un mecanismo que te ayude a entender que te ayude a relajar por ejemplo un tip simple para la gente cuando te sientas inquieto cuando sientas que las cosas no están bien contigo respira profundo siente como tu abdomen se llena de aire pero concéntrate en la respiración respira haz 5 o 10 respiraciones profundas y vas a ver un cambio vas a ver un cambio dentro de ti a nivel fisiológico porque va a entrar más oxígeno al cuerpo va a cambiar la química de la sangre y por lo tanto te vas a sentir relajado y es una medicina sencilla está a la mano de todas las personas así es y yo no sé si Cristian o Daniel nos pueden ayudar también que dentro de nuestra realidad como comuna una de las cosas también es una cualidad una característica algo que está presente en los sanbicentanos es que tenemos muchas capacidades de autoemprender ya hay mucho porque tampoco hay un campo laboral que nos satisfaga a todos ¿verdad? entonces hay mucho autoemprendimiento también nos puede ayudar en la programación neurolingüística nos da herramientas para poder ser un buen emprendedor para tener éxito en el emprendimiento yo creo que el factor o por qué el emprendimiento la persona que está emprendiendo algo no le resulta es porque no tiene la perseverancia y dentro de la programación neurolingüística uno puede aprender técnicas o puede aprender herramientas para poder perseverar es lo que uno hace si tú nos preguntases ¿qué beneficio económico han tenido por esto? nosotros hemos empezado ya llevamos como cuatro meses en esto hemos hecho charlas hemos hecho capacitaciones pero no hemos visto nada estamos sembrando pero si nosotros renunciamos y decimos se acabó pero viene otra con la misma idea pero con más perseverancia y como ya nosotros sembramos él va a excavar otro poquito y va a encontrar lo que él necesita entonces nosotros estamos en esa en la perseverancia y las personas eso es un punto por el cual las personas se rinden ¿por qué? porque ya se ven afligidos entonces nosotros enseñamos técnicas para que ellos puedan esperar y para que puedan también apurar el paso porque muchas veces uno tiene que hacer cosas básicas por ejemplo si yo soy vendedor ¿qué tengo que hacer? es llegar a la gente hablarle a la gente pero no venderle a la gente sino venderle al cerebro a las personas porque el cerebro es el que compra el cerebro es el que le da la orden y dice abre la billetera y págale ¿por qué? porque yo necesito eso entonces muchas veces nos enfocamos en lo tradicional ¿qué dice lo tradicional? pues usted va a trabajar de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde y le vamos a dar media hora para comer para que usted pueda trabajar y tanto le vamos a pagar entonces la gente se aburre de ese sistema y dice voy a crear mi propio negocio pero cuando ve que ahora soy dueño de mi propio tiempo pero no le dedico el tiempo suficiente a mi negocio entonces empieza a decaer y empieza a fallar entonces ¿qué tengo que tener yo claro en mi mente? es que yo tengo que trabajar como si estuviera trabajando para otro pero con la ventaja que estoy trabajando para mí entonces yo le voy a dedicar el tiempo suficiente a mi negocio para vender porque uno tiene que hacer ciertas como decía ciertas cosas si yo como decía el ejemplo del vendedor el vendedor tiene que vender todos los días como mínimo tiene que vender una cosa también muchas veces nosotros como estamos emprendiendo no nos educamos y tenemos que educarnos educarnos en finanzas porque yo soy el dueño de mi propio negocio entonces yo tengo que saber cómo funciona mi negocio entonces o si no vuelvo a trabajar y hago una tarea normal me pagan por lo que yo hago y me voy para la casa pero como yo estoy emprendiendo y como he visto mucho en San Vicente que muchas personas yo trabajé en el servicio de salud y muchas personas iban y pedían una resolución sanitaria porque voy a hacer algo de alimento porque yo voy a poner un puesto un carrito en la feria todo el mundo quería quería emprender o todo el mundo quería emprender porque yo creo que la gente lo que está buscando hoy en día es una satisfacción y una motivación mayor que es su familia el tiempo libre no tanto el dinero sino que eso le permita por ejemplo dedicarle tiempo a hacer por ejemplo jugar a la pelota a los que les gusta el fútbol participar jugar tenis salir con su familia de paseo pero por qué por su trabajo no puede porque trabaja 6 días a la semana algunos 7 días a la semana entonces eso le provoca a la gente eso que estamos hablando del estrés y la gente como se siente estresada y no quiere seguir participando de esto al final dice voy a emprender pero que hay que tener las herramientas la perseverancia y ahí ustedes pueden ayudar nosotros podemos entregarle esa herramienta ¿cómo es la forma de trabajo Daniel? si nos puedes contar ustedes trabajan con grupo individual porque me imagino que deben agrupar por ejemplo para niños debe haber una forma de trabajo para mamá a lo mejor otra para emprendedores ¿cómo es por grupo? uno se inscribe ¿ustedes invitan y van capacitando dirigido a...? Bueno, de hecho por ejemplo podemos trabajar en terapia personal ya con una sola persona de acuerdo si tiene algún problema que ella quisiera superar eso puede ser una forma que lo hemos hecho la otra es ofrecer talleres estamos ofreciendo talleres para aprender a convivir con el estrés de qué manera tú entiendes el estrés qué es lo que provoca cómo desmontas lo que te está ocurriendo y cómo tú te haces dueña de tus emociones en el fondo el tema es cómo me hago dueño de mi sistema nervioso que no es lo mismo que ir al psicólogo o al psiquiatra a este tema porque también yo creo que de repente se puede como confundir que a lo mejor yo tengo temor yo tengo temor a los ratones entonces a lo mejor me voy a un psiquiatra que me ayude a enfrentar este temor ¿verdad? a mi fobia pero no es lo mismo el neurolingüística porque donde yo reconozco los motivos de que me llevan a esto y cómo yo lo enfrento exactamente y cómo haces los cambios porque los cambios ahora los haces tú yo te enseño no necesito ni remedio ni terapia no, tú sabes cómo cuando tú descubres qué es lo que pasa dentro de ti y cuando tú sabes cómo desmontarlo después de las técnicas que aprendes entonces tú aplicas y cada vez que algo algo te esté ocurriendo parecido o igual tú te vas a enfocar con lo que vas a aprender y tú vas a saber ah esto es lo que estoy percibiendo entonces voy a hacer esto, otro lo voy a alterar lo voy a alejar qué sé yo pero el tema es que las herramientas quedan en tus manos para que después tú las apliques y tú no me necesites ese es el tema que aprendas las técnicas para que tú después obtengas el control de tu vida porque en el fondo son las cosas que nos afectan exactamente y bueno yo dentro de lo que yo manejo porque en Santiago he visto como muchas yo siento que ustedes son pioneros acá en San Vicente con este tema y esto es como carito o no cómo están los costos cómo se enfrentan los costos cada uno paga o ahí tiene alguna subvención algo no lo que nosotros estamos haciendo ya estamos haciendo de persona a persona tiene un costo la terapia ya ya cuando hacemos grupos el costo es mucho menor claro entonces porque en sí estamos trabajando por el bienestar de todos pero no requiere un tiempo para dedicarlo solo a una persona sino que como al dedicárselo a más personas ese costo ya disminuye y puede ser mucho más digamos pedagógico el hecho de que vamos aprendiendo también del otro claro claro y ustedes tienen entonces programas para grupos tenemos programas para grupos y cómo accedemos por ejemplo ya me interesó yo quiero ir cómo lo hago se pone en contacto conmigo que como les decía yo soy el representante de relaciones públicas y estamos entregando folletos volantes bueno si puedo dar mi teléfono donde pueden ubicarme también tenemos una página en Facebook que se llama Laurita que es mi hija pero el grupo es Momentum Chile porque no pudimos crearlo de otra forma entonces se llama Laurita Momentum Chile y uno busca Momentum Chile y va a aparecer ya nuestras publicaciones que estamos haciendo donde hemos ido y un poco también la reseña de lo que nosotros somos lo que aspiramos hemos ido por ejemplo a distintos colegios a ofrecerle a los profesores enseñarles las técnicas o lo que estaba hablando Daniel en cuanto a llegar a ellos llegar a los alumnos para que de esa forma puedan las personas más que todo dominar el grupo superar todas las cosas que del control del clima laboral estamos enfocados tenemos una gran gama de temas más que podemos tratar podemos ayudar a las personas a superar sus adicciones porque lo ayudamos a identificarlas y de esa forma las personas pueden superar los costos por ejemplo de una terapia no superan los 20.000 pesos yo vi una factura de una amiga que fue al psicólogo y por 5 sesiones le cobraron 75 pero porque estaba dentro de un programa porque le ayudaba el programa que le cobraba más barato pero una consulta de un psicólogo no sale menos de 30 40.000 pesos y 5 sesiones y con con Daniel hemos hablado que 5 sesiones ya es demasiado para no superar el problema porque nosotros con 3 a 4 sesiones la persona ya debe saber y ya debe notar un cambio en su vida porque muchas veces el psicólogo solamente le pregunta no es que esté desmereciendo el trabajo pero le pregunta y no encuentra y no encuentra porque uno tampoco muchas veces le da la confianza es decir este es mi problema entonces le hacemos el trabajo más difícil también pero mediante estas conversaciones esto que vamos recordando vamos aprendiendo qué cosas dejamos o qué puertas dejamos abiertas y no las hemos cerrado para poder llegar al problema real que nosotros estamos teniendo bueno Daniel usted como programador neurolingüístico ¿hay algo que le gustaría enfatizar en esta entrevista? ¿que le gustaría comunicar compartir? yo básicamente lo que en el fondo nuestro grupo está digamos totalmente imbuido es el hecho que queremos traspasar a las personas la información para que ellos ocupen dentro de su vida y pueden hacer cambios profundos dentro de su vida porque en el fondo todos los seres humanos tenemos potencial todos no unos más que otros todos tenemos potencial lo importante es ir descubriendo cuál es nuestra capacidad entonces olvidarnos de lo que pasó los malos resultados son solamente esos resultados si yo quiero alterar mis resultados tengo que alterar todo lo que estoy haciendo cambiarlo para tener un resultado distinto porque si sigo haciendo lo mismo queriendo otro resultado eso es locura es simple locura entonces el potencial del ser humano es muy grande nosotros estamos hablando que todos los seres humanos podemos hacer cambios cambios rápidos la programación neurolingüística es para ojalá hacer cambios en las dos primeras sesiones y que ellos ya sientan que ya tienen el control de lo que los está alterando es básicamente una visión una tecnología que permite que la gente haga cambios rápidos y en el fondo el sueño nuestro es que los niños por ejemplo en San Vicente ojalá desde pequeños empiecen a sentir que ellos valen que tengan que tener amor por sí mismos cosa que ellos cuando lleguen al final cuarto medio sean personas que sientan que tienen un valor que no tienen que compararse con nadie que ellos son únicos en el mundo y que en el fondo toda la existencia ha confabulado para que ellos estén aquí y que cada uno de los niños tiene algo que hacer algo que va a favorecer esta vida en el fondo ese es el mensaje en este momento de la PNL de lograr que las personas desarrollen lo mejor de sí y por ejemplo uno de los problemas pienso ahora que usted nos plantea uno de los problemas fuertes de los chicos hoy día es el sobrepeso también podríamos llevar alguna terapia a los niños que están con este tema de ansiedad de hecho hay tres elementos que el cerebro necesita sí o sí agua oxígeno y ácidos grasos omega 3 son tres elementos fundamentales sobre esto se está hablando hace mucho tiempo hay un un neurocientífico chileno que es de la Universidad de California Fernando Gómez Pinilla él ha hablado lleva 20 años estudiando el funcionamiento del cerebro y él ha dicho si uno de estos elementos falta el cerebro va a tener alteraciones hay periódicos en Chile hace 5 años atrás que hicieron digamos una pequeña no sé por reseña sobre la falta de omega 3 o de ácidos grasos omega 3 en el cerebro y que podían conducir a adolescentes a la ira digamos profundizando más esto han existido estudios en el mundo desde el año 1980 que fue Finlandia hizo un estudio para estudiar a las personas en las cárceles que eran los más agresivos personas que no solamente asaltaban sino que si podían matar mataban se estudió su fisiología y su alimentación era causa fundamental en sus alteraciones porque las dietas eran grasa mucha azúcar bebidas gaseosas helados y todo ese tipo de cosas lo que hacía que sus niveles de azúcar bajaran rápido y subieran rápido estas personas eran muy agresivas y habían otros que eran que no atacaban o que robaban o hurtaban y su nivel de azúcar subían rápido bajaban lento y subían lento estas personas no eran agresivas Estados Unidos también replicó en el año 95 este estudio con gente que estaba en cárcel salían de la cárcel y resulta que se les daba la libertad condicional y gran parte de ellos volvían a reincidir y se hizo un estudio igual a ver ¿qué es lo que comen estas personas? y se empezó a alterar la que comían mayores cantidades de frutas verduras aumentaron selenio aumentaron el magnesio en las dietas de estas personas y su carácter cambió su conducta cambió entonces la alimentación es el combustible del cuerpo y del cerebro cualquier alteración y hoy día tenemos muchos niños con déficit muchos niños con hiperactividad pero los colorantes químicos los colorantes químicos afectan en el año 91 la organización mundial de la salud envió un listado de todos los colorantes artificiales que estaban prohibidos a todos los países del mundo no es una no es algo que no se sepa se sabe eso está uno lo puede buscar y el tema es que no hay los todas las cosas que traen colorante color rojo amarillo bebida jugo en el fondo son exitoxinas o sea eso está alterando el cerebro de los niños y también de los adultos no puede no puede seguir el cuerpo tiene una capacidad increíble para absorber las toxinas una capacidad increíble pero también tiene un límite digamos cuando uno empieza a engordar mucho las toxinas van a parar a la grasa pero va a llegar un momento donde ya no puede resistirlas más en las mujeres por ejemplo la grasa se acumula entre la epidermia pero en los hombres nosotros va directamente a los órganos internos hay un cambio de fisiología y nosotros entonces el tema está en trabajar con los niños y enseñar todo esto desde ahora porque como está la situación vamos a tener niños que a los 40 años van a tener serios problemas a los 30 años colesterol alto diabetes hipertensión por causa de lo que se está comiendo en este momento entonces es un desafío y para despedirnos Cristian cuéntenos un poco entonces comparta su teléfono y cómo podemos tener acceso mi teléfono es el 9723 8789 y mediante una llamada telefónica agendamos una terapia estamos invitando a toda la gente a que nos pueda llamar para que de esta forma podemos hacer también los talleres como decía los talleres son más económicos pero lo que queremos lograr es que las personas puedan por lo menos en un taller darse cuenta si realmente esto es cierto o son palabras bonitas entonces muchas veces uno puede gastarse 5 10 15 mil pesos en cualquier cosa pero por qué no gastárselo para uno donde me puede funcionar o no nosotros damos resultados garantizados que si le va a funcionar pero también todo depende de nuestra actitud si nosotros vamos con buena disposición buena disponibilidad vamos a poder lograr esos resultados que queremos pero si ya vamos con el pesimismo entonces tratamos de que las personas se den cuenta de que si ellos tienen ese cambio van a poder alcanzar lo que ellos quieran el cielo es el límite le decimos a mis hijos por ejemplo ellos todas las mañanas se repiten como estamos y ellos repiten bien que vamos a tener hoy éxito entonces de un tiempo a la fecha yo he podido ver el cambio en ellos he podido ver que son más felices están dispuestos a cualquier cosa que uno les pida por ejemplo vamos a estudiar ya estudian con ganas entonces todo va en como uno le transmite el mensaje y como ellos lo reciben y nosotros podemos emular estas cosas podemos tener buena disposición buena disponibilidad pero todo depende de nuestra de nuestra actitud y Daniel usted como programador neurolingüístico ¿cuál es el respaldo? ¿cuál es la seguridad que le damos a la población? ¿hay alguna certificación de un instituto? tengo la certificación en Chile del consorcio internacional que está avalado por la sociedad internacional de programación neurolingüística que es dirigida por Richard Bandler eso es digamos y tengo la licencia para poder ejercer como terapeuta eso también es muy importante que lo compartamos bueno yo solo me resta decirles que ha sido un agrado tener esta conversación hoy día hemos podido digamos ver desde otra perspectiva nuestro desarrollo personal yo creo que a nadie nos va a dejar indiferente contar con esta herramienta cerca nuestro ya no tener que viajar a la capital para poder digamos hacer esta capacitación o esta actividad de desarrollo personal los felicito los motivo a que sigan trabajando en esto e invitarlo a la gente también que lo vean como un espacio más para que podamos utilizarlo yo creo que es un buen espacio esto del trabajo grupal y ojalá entonces que nos agrupemos a lo mejor hay otras mamás hay otros colegas en nuestro trabajo y podemos pedir esta asesoría muchas gracias por estar con nosotros e invitarlo a ustedes para otra jornada más de análisis con interesante tema como ha sido esta tarde muchas gracias muchas gracias